Más ganas Yo creo que llegamos a este debate por la militancia de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Creo que básicamente la posibilidad de este debate está dado por esa militancia de décadas y décadas y décadas, donde la legalización del aborto es una de esas demandas tal vez la más postergada. Creo que sin esa movilización no hay poder ejecutivo que pueda instalar el debate. Y creo además que la magnitud de la movilización de las mujeres es tal que inclusive hay una discusión que se está dando en lo social, pero que esa discusión no está bien representada en el Congreso. Porque yo creo que esa discusión implica a la mayoría, o sea, el acompañamiento a la legalización, no solamente por una cuestión de percepción, sino por las encuestas que vi y por la movilización social que hay en todas las provincias de la Argentina, creo que hay una mayoría de la población que acompaña la legalización. Bueno, esa mayoría es muy difícil de construir en el Congreso. Nos costó mucho construirla el 13 de junio para poder sacar la media sanción y las características que se están dando en el Senado son similares. Estamos en un contexto donde la paridad entre los quienes están a favor y en contra es muy marcada y que hay un porcentaje de indecisos e indecisas que van a definir la posición. Un balbucear sin nada, una mirada y un escudo de padrón, sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia, hiriente el maricón. Pero mi fuente es fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada está con padrona, ¿puedo referirme a mí? Claro que sí. En principio lo que tenemos son estadísticas que son aproximaciones, porque como estamos hablando de una práctica que todavía tiene muchos costados ilegales, digo, separo lo que es la interrupción legal del embarazo con toda esta problemática del aborto clandestino que es lo que queremos terminar de erradicar de nuestra sociedad, digamos que podamos tener el aborto legal. Entonces las estadísticas más bajas, porque hay otras que hablan de 100, pero las más bajas hablan de la muerte de 43 mujeres por año, de 50.000 internaciones en hospitales nacionales, y de un promedio de 500.000 abortos anuales. Ahora, si vemos esa distribución a nivel de las provincias, el nivel de mortalidad es más alto en las provincias del norte que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Que además es una provincia, la provincia de Buenos Aires, con un sistema sanitario fragmentado, superpuesto, pero muy amplio en relación a lo que pasa en otras provincias, en cantidad de hospitales, centros de salud, complejidad, acceso geográfico, digo, un montón de cuestiones que se ponen en juego y que después hacen que las mujeres, aún con dificultades, tengan más acceso. La clandestinidad yo creo que es una problemática que cubre la situación de todas las mujeres, pero cuanto más conservadora sea esa sociedad, más difícil es para la mujer poder plantear qué es lo que le está pasando, que si se hizo un aborto clandestino y empieza a tener síntomas de infección, muchas se dejan estar hasta el final porque a veces no le dan la envergadura que tiene o a veces no se animan a poder plantearlo. Y en sociedades más cerradas eso se agrava más. Entonces las estadísticas que tenemos son con poca certeza, pero igualmente nos sirven como para dar cuenta de la problemática que significa en términos de salud pública. Y además, dentro del proyecto que estamos discutiendo ahora en el Senado, uno de los puntos es poder crear ese registro de abortos y poder entonces ahí sí tener, ya con una práctica legalizada, los números verdaderos en la situación del aborto en la Argentina.